En los deportes, Faco Ánimas Amigos de la Mejor FM 97.7, arrancamos con la información deportiva en este viernes, que te quiero viernes, viernes coquetón Y es que hoy arranca la jornada 11 del fútbol mexicano, el equipo de San Luis recibe al Querétaro en el primer partido de la fecha Además el Puebla recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara Vaya duelo, Puebla viene de ganarle a Pumas, Chivas viene de ganarle a Santos Y buscarán los tres puntos el día de hoy de a lo que dé lugar Comentarles también que el día de mañana Cruz Azul recibe a Pumas en el partido más atractivo de la fecha Así como también el Tigres contra el equipo de América allá en Monterrey, Nuevo León Hoy en el Azteca estaremos viviendo el juego de Cruz Azul con una incógnita Cruz Azul tiene que ganar si aspira al repechaje del fútbol mexicano Pumas lo mismo, pero Pumas viene de perder en casa contra el Puebla Y con la presión a tope con Rafa Puente Jr. Ya se mencionan algunos candidatos para dirigir a Pumas Gonzalo Pineda y el Kimi Lozano, exjugadores del equipo de Universidad Big campeones del fútbol mexicano con este equipo Estarían buscando ser los nuevos entrenadores del mismo Si pierde Rafa Puente Jr. La soga estará más que en el cuello para este entrenador Comentarles también que este fin de semana Habrá que estar al pendiente de los demás partidos Los cuales estamos dejando aquí la jornada completa De toda la Liga MX Para que usted pueda analizar qué día, a qué hora Juega su equipo favorito en este campeonato mexicano Mencionarles también que en la semana hubo CONCACAF Liga de Campeones Y a los equipos mexicanos no les fue tan bien Recordemos que la última CONCACAF la ganó un equipo de la MLS Por primera vez en la historia a los Pumas Para variar Ahora el equipo de Tigres buscará remontar O más bien sacar ventaja Ya que no pudo hacerlo en casa En la vuelta contra el Orlando City El equipo Atlas de Guadalajara Perdió contra el Olympia 4 goles a 1 El cuadro de Pachuca juega hoy contra el Montagua Estará participando el día de hoy Y otro equipo mexicano que sí le fue bien fue al Santos Que le pegó allá al Tauro en Centroamérica Y se trajo ventaja 1 por 0 Al Santos no, al equipo de León Disculpenme, me confundí con los verdes Bueno, el equipo de los Esmeraldas Lograron sacar una ventaja de allá de Centroamérica Y ahora buscarán cerrar en casa de gran forma Así que hubo fútbol a media semana Hay fútbol el fin de semana Y por supuesto estaremos también al pendiente de los demás deportes Porque hay mucha actividad a nivel internacional De todo lo que pasa en el mundo deportivo Comentarles también que habrá fin de semana de Kings League Que cada vez toma más madurez Y que estamos ya a dos semanas De vivir el Final Four De este torneo que ha llamado la atención de todo el mundo La Kings League Así que si usted no quiere perderse detalles El próximo lunes lo vamos a platicar aquí mismo En la mejor FM oficial Para que pueda estar al pendiente de todo lo que pasa En el fútbol europeo En el fútbol mexicano En el fútbol de la Kings League En otros deportes Y por supuesto con toda la información deportiva Como siempre aquí lunes y viernes Recuerde la cápsula de los deportes En la mejor oficial A través de la mejor FM 97.7 Y el domingo a las 3 de la tarde en radio Nos escuchamos con todo el resumen también De la jornada de lo que pase en el mundo deportivo Que tengan un excelente fin de semana Hasta aquí los deportes Hasta la próxima En los deportes Faco Animas Por la mejor FM 97.7